¿Qué es la asamblea de la asamblea de la asamblea de la asamblea de la asamblea? Bueno, nosotros en este momento estamos con asamblea, se atienden únicamente las emergencias, las urgencias y bueno, lo que está programado, bueno, se reprogramará, por ejemplo, las operaciones y el viernes sí es paro con movilización en Córdoba. Bien, ¿qué personal está faltando? Paro provincial. ¿Qué tipo de personal está faltando? ¿En qué áreas? En todas las áreas. Tenemos seis jubilaciones de la ley 7233, que son los administrativos y tenemos en enfermería carpetas médicas prolongadas, tenemos jubilaciones, tenemos fallecimientos, por lo tanto estamos pidiendo que se cubran todos esos cargos, porque la verdad que se está trabajando mal, demasiado es lo que hace el personal con respecto a poder cubrir todas las guardias, a poder cubrir todos los servicios, pero bueno, no es suficiente. ¿Se complica para esta época del año? ¿Hay mayor demanda en el hospital? Por supuesto, por supuesto, porque ahora vienen las vacaciones, las licencias y por supuesto que necesitamos más personal, no solamente personal, sino también necesitamos los medicamentos, todo lo que se está comprando a cuenta gotas. ¿Presentarle alguna nota, algún pedido formal al ministro? Vamos a tratar de hablar con el ministro. Nosotros ya hemos presentado todas las notas a través de la Secretaría General del Sindicato de Empleo Público, por lo tanto ellos saben no solamente de este hospital, sino de todos los equipos de salud y de todos los hospitales de la provincia de Córdoba que están exactamente en las mismas condiciones. ¡Gracias!